de la municipalidad. Reunión de Consejo de Seguridad Ciudadana en el primer piso de la municipalidad. Fue a agenda abierta. Transmisión en vivo del inicio de la misma. Compartimos ese momento a manera de anticipo y ampliaremos a continuación lo que salió en la mañana de hoy en el Facebook de Punto de Noticias. Está comenzando el Consejo de Seguridad Ciudadana acá en los altos del municipio. Está iniciándose con la palabra de la Intendenta. No podemos anticipar los temas. Nos han dicho que es agenda abierta. Así que vamos a anticipar un fragmento de este comienzo de la reunión. Vamos a ir ahí, Jorge, con la cámara. Y ya te quedás vos tomando la palabra del Intendente en este caso. ¿Cómo va? Bien. Estaba informando lo que estamos ejecutando con el tema financiamiento de Nación, más de ocho millones de pesos. Recién se abrió el tema de adquisición de cámaras para la Ruta 9 y financiamiento de provincia, cuatro millones de pesos, adjudicación que ya se empieza a ejecutar la semana próxima. Bogione va a hablar de lo que es mapa del delito. Estamos en contacto con la gente de Funes para lo que tiene que ver con los portales de identificación de patentes. Bueno, y todo... ¿Qué más? No, agregar, creo que la oleana lo puede explicar mejor, el tema de que las cámaras que se licitaron hoy, hay un grupo de cámaras que son con detección de patentes, que realmente no deja de ser una cuestión incluso más segura. Detección de patentes hasta 60 metros y hasta 120, 60 kilómetros, perdón. De la Ruta 9 y en los extremos hasta 120 kilómetros. Bueno, vamos a dejar... Ahora, bueno, nos cedieron la palabra. A ver, porque no llegamos, no llegamos, si quiere agregar, aguarden, no. Ya lo dejamos trabajar tranquilo, era esto un anticipo nada más. Nos vamos moviendo, disculpen la desproligidad. Acá Juan Carlos Calderay quiere aportar algo más. Sí, bueno, lo habíamos, se lo había anticipado yo a Leiva, que en la reunión que tuvimos nosotros la vez pasada en la Cámara de Diputados de la Nación, participando en el fortalecimiento de la Justicia Federal de Santa Fe, tuve contacto con el doctor Pineda, que es el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Rosario. Concretamente le pedíamos un juzgado federal para Cañar del Gómez y nos dijo que no hacía falta el juzgado federal, que él estaba dispuesto a mandar un fiscal federal a Cañar de Gómez para que venga, para que venga, no sé si una o dos veces por semanas, y tome contacto con la realidad cañadense. No sé si, nosotros tendríamos que hablar, porque nosotros tenemos el teléfono de Pineda, para ver si la reunión se haría en Rosario, o podríamos invitarlo para que venga acá, que concurra, y bueno, que definamos el tema. Ambas alternativas son válidas y que por supuesto cuenta con todos nuestros apoyos. Quería informar eso porque, o sea, resulta importante para el tema de seguridad, especialmente para Cañar del Gómez. Después, ya hace un tiempo que se hacen operativos desde lo que es federales y Cañada, que se siguen haciendo a men de las distintas recorridas que van haciendo, tocar y puede un poco informar, eso se coordina con nuestra gente también y seguramente se informa a la gente de Fuerza de Seguridad Provincial. Lo ven mismo haciendo, a lo mejor la gente no lo ve, nosotros por ahí estamos durmiendo, pero son operativos, sí, porque en realidad la gente pregunta cuáles son las gestiones o cómo se está trabajando, a lo mejor no ven estos operativos que se hacen a la madrugada. Sí, sí, la idea es que se haga esa obra por distintas razones, digamos, básicamente porque es un momento de más intensidad. Una cuestión es las recorridas que hacen, que se hacen con móviles y sin operativos de calle, y otras son los operativos donde ya hay intervención. Estamos pidiendo operativos cerrojos para que requieren de más personal, justamente para que tener más efectividad en lo que es delito de calle. Así que eso por un lado. Por otro lado también el tema de... ...la asociadismo en estos momentos es el Consejo de Seguridad General. Como ya ustedes tuvieron, también, diferentes actores de la sociedad, pero incluso vieron personal policial de Funes donde también van a hablar del tema de lo que es identificación de patentes. Pero la agenda es amplia. Después nosotros vamos a informar los diferentes temas que se abordaron en la reunión de hoy, pero queríamos brindarle este anticipo en vivo y en directo.